Gracias por acompañarnos una vez más en Correo Canadiense, el periódico hispano bilingüe de Canadá. Esta semana platicamos con el cónsul general de Colombia en Toronto, Jorge Díaz Bravo, quien nos adelantó de las nuevas oficinas que estarán disponibles para darle un mejor servicio, así también de los programas que están trabajando para que los colombianos puedan venir a trabajar a Canadá. Acompáñenme a ver esta información. Gracias a ustedes por la visita y bienvenidos siempre a este consulado general. Pues es conocido que Canadá, un gran país, es el segundo país más grande del mundo, una población cercana a los 40 y algo de millones de habitantes, requiere personal, aquí hay mucha demanda de trabajadores. Y Colombia está en la posibilidad de ofrecer a Canadá, gracias a la formación, a la gran formación que tienen en Colombia en muchas áreas, especialmente en construcción, entre otras áreas, esta oferta a Canadá. Pero es un trabajo que estamos explorando y que en las próximas semanas yo creo que vamos a tener algunas reuniones para viabilizar esta migración laboral ordenada hacia Canadá. Desde el año pasado hemos venido trabajando en esto, en esta idea, justamente porque percibimos esa necesidad que existe en Canadá de trabajadores. Es conocido que aquí hacen falta trabajadores en construcción, en conducción, en cocina, en servicios generales, en logística, bueno, esas creo que son las áreas principales, pero yo creo que también en temas de salud, en enfermería y en algunas áreas de salud, es conocido que Canadá tiene carencias, que países como el nuestro, que Colombia podría suplir en este caso. Si viabilizar esas posibilidades de migración laboral ordenada hacia Canadá, a través del acompañamiento que haría el consulado, los consulados en Canadá, la embajada, en la sede habitual del consulado, que es en 40 University, la renovada sede que se le dio gracias a la gestión del consulado, logramos que nos remodelen la oficina y la renueven. Y este trabajo se hizo justamente para ofrecer un mejor servicio, tener unas instalaciones más honrosas, más cómodas. Colombia tiene un tratado de libre comercio con Canadá y la idea de estos tratados es que los flujos comerciales, especialmente los flujos económicos y de inversión bilateral, se fortalezcan, se consoliden y crezcan año tras año. Entonces las exportaciones colombianas hacia Canadá han crecido gracias a este tratado. Asimismo la inversión también de Canadá hacia Colombia también se ha fortalecido y esto es gracias a este marco normativo que es un tratado, un acuerdo entre los dos países, pues que tiene efectos bilaterales jurídicos. Y la idea es continuar trabajando con estas poblaciones, emprendedores, niños o adultos mayores, pero también queremos incluir artistas colombianos, apoyar a los artistas desde el consulado. Y queremos hacer convocatoria de artistas colombianos para dialogar con ellos, ver sus necesidades y ver cómo podemos apoyar y ofrecerles las nuevas instalaciones del consulado para que ahí se hagan eventos y exposiciones en el ámbito del arte. Entonces justamente la nueva sede que fue remodelada para prestar un mejor servicio, para tener más comodidad y que sean más recogedoras, también fueron diseñadas y remodeladas para que los artistas tengan un espacio donde puedan manifestarse a través de sus obras artísticas. Este consulado es de puertas abiertas. Justamente la nueva sede tiene un concepto más amplio, más abierto y más acogedor. Y es precisamente para que los colombianos sepan que el consulado es su casa, que pueden venir en cualquier momento a exponer sus inquietudes, sus necesidades, sus ideas, sus aportes, y que podemos trabajar conjuntamente. Siempre podemos encontrar respuestas a las inquietudes o las necesidades, o buscar la manera de apoyar a nuestra querida población colombiana. Como siempre le agradezco y le invito que se suscriba a nuestro canal de YouTube para que sea el primero en recibir la información que cada semana subimos. Nos siga en las diferentes redes sociales y visite www.correo.ca. Agradecemos al consul general de Colombia en Toronto, Jorge Díaz Bravo, quien concluyó sus funciones aquí en Canadá, pero sigue con actividades diplomáticas allá en Bogotá, Colombia. Enhorabuena y muy buena suerte. Mi nombre es Alejandra Gutiérrez. Pase muy buen día.